Hola mi youtube, en este video les voy a mostrar que el terrario va, un terrario, comienza, le puse pasto, lo que es muy importante y no se si se vieron atrás de esa planta, se puede hacer así, ahí, hay una babosa, no lo grabé porque la vi y no pensé en grabar, nada, pensé en agarrarla y ponerla acá, después ya lo voy a poner, después cuando me vaya la voy a poner allá, donde está todo el pasto, allá, allá, y cuando se quiera escapada se va a dar vuelta a donde está, pero bien, ahí está babosa, ahí está babosa, espero que esté grabando bien, no, no sé, no sé si esté grabando, no sé si esté grabando bien, no sé por qué puse la mano y ahí lo saco, a ver, pero esta babosa existe en el mundo, yo sé, es una babosa normal, pero las que tengo en mi casa son re chiquitas, ahí está, ahí está, esos son los crócoles, por acá, por allí, ahí va otro caracol, ahí está, bien, babosa, babosa, es gigante, che, y bueno, estoy muy bien, pero me voy a enseñar, la babosa, bueno, quiero comprar más, bye, bye, ahí, pam, para